Hola, mi nombre es Ingebor Colín del curso octavo año B de la Escuela María Luisa Sepúlveda. Te invito a ver nuestra nota sobre la Plaza de la Amistad. El día jueves 28 de julio se inauguró la Plaza Urbana de la Amistad. ¿Por qué ese nombre? Porque es el lugar donde las buenas prácticas llegaron para quedarse en la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda de Quilicura. En el acto estuvieron presentes distintas autoridades del establecimiento. También participaron voluntarios de la ONG Tucci, teiguaneses que permitieron la creación de estos. En su mayoría fueron reciclados para crear jardines verticales. Mesas con diferentes juegos, como Ludo, Damas, entre otros. Pero este es un buen comienzo. Creo que es una muy buena iniciativa donde nosotros buscamos generar espacios seguros de convivencia. Creemos fervientemente que los espacios determinan también a las personas. Al igual que sus padres, al igual que los profesores, los espacios también pueden ayudar a modificar algunas conductas. Recordamos a la comunidad escolar que este sitio es de todos y por ende debemos cuidarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!